. El que también se viene es Frederick, ¿no? Me parece que es trombeta. Trombeta, sí. Exactamente, va a debutar con la camiseta de Cristian Suárez. Alemandí. Ganó Itas Ortiz El centro de Ortiz Llegaba Meli Vilo Ante Vicente para despejar Zapata para jugar Pisa Zapata Bellado Manso Ganó Juan Martín de Sostro Ganó Argentina El debut soñado para Juan Gillette MAC 3 Turbo Incluso después de 10 afeitadas Sigue siendo mejor que una desechable nueva Las láminas de MAC 3 tienen el doble de revestimiento Para una afeitada más al ras Afeitada tras afeitada Hasta 100% libre de enrojecimiento Gillette, lo mejor para el hombre Probá el nuevo Ensure Advanced Shake Y dale un giro a tu vida Porque después de los 40 años Perdés hasta el 40% de masa muscular Y con ella tu fuerza Tomá Ensure Advanced Shake Que contiene proteínas, vitamina D Y el exclusivo HMB Un nutriente especial para tus músculos Para que te sientas fuerte y lleno de energía Ensure Advanced Shake Fuerza para tus músculos Energía para vos ¡Gracias! 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 Escola es el abanderado de un equipo que siempre hace escuela por llevar nuestros colores a lo más alto. Mundial de Básquet España 2014 con los relatos y comentarios de David Carlin, Juan Carlos Muchi, Fabián Pérez y la participación especial de una gloria de nuestro básquetbol, Fabricio Oberto. En vivo, en agosto. Pesas. ¿Con eso de bebidas alcohólicas? No, señor. No, señorita, yo tengo 50 años de cancha. No tiene bebidas alcohólicas, señorita. Tiene gatoré. En el fútbol, como en la vida, siempre hay situaciones que nos ponen a prueba. Por eso es muy importante tener en cuenta que... ...de visitante. Es donde hay que demostrar carácter. Ir al frente, en cualquier cancha, es sinónimo de fortaleza. Y meter magia ayuda a escapar de situaciones difíciles. Leer la jugada es estar un paso adelante. No guardarse nada y dejar todo en la cancha. Los argentinos también jugamos fuera de la cancha. Domingo. Este domingo a las 13. En Taiso Poros. Gloria, en Taiso Sistema. Trompete que despeja. Le buscaba Nadiz. Mezado. Rosso. ¿A dónde está el Tamirano? Viene Mezado. El toque por abajo. Zapata. Esa es jugar Zapata. La marca es de Alemandi. Viene en el centro. Buscaba al Tamirano. Llega Melibilo. Saca Botino. Complementa ahora Imperiales. No la pasa bien Suárez. En este tramo del partido. Está ganando 1-0. Con el gol de Hoyos. Viene en centro. Para Melibilo. La sacaba Vicente. Va a buscar Mezado. Lo podía conigar Tuba. Muy bien. Va Rodríguez. No hubo falta ahí, dice el árbitro. Por eso la recupera Rosso. Se desespera en el banco de Tristán Suárez porque Pérez está monestado. La tiene Chacarita. Mezado. Manso. Gai. Apuntala al área. El centro de Gai. Va a lograr con su experiencia. Regulando el partido y ahí enfriándolo, ¿no? En cada saque de arco que tiene a su favor Capogroso. Y Tabel que le pide a Melibilo que no salga del área. Que no se mueva. Va Matías Rodríguez. Va Matías Rodríguez. Que es Matías, ¿eh? Es decir que no le favorece el perfil. Es muy diestro. Va a sacar Vicente finalmente. Una pelota, una pelota, una pelota. Súper, tercer dos mil. En resistencia y la gente de carburando. No te das una idea de lo que extraño a lo Ford. Viene Chacarita. Mezado. El toque de Mezado. Está Rosa. La suelta Rosa. Zapata. La pide Matías Rodríguez. Mirá para el Piojo. A ver qué hace Manso. El centro de Manso. Viene para Altamirano y falta un ataque. Saca ese Vicente. El dos de Tristán Suárez. Uno de los pocos sobrevivientes de la temporada pasada. Ezequiel Vicente. Jugador surgido de las inferiores de Boca. Se siente cómodo Tristán Suárez con este juego. Es decir, va ganando el partido. Juega sin la pelota. Juega a defender esta mínima diferencia. Importante. Es por eso que se la deja manejar. La Chacarita que tiene hombres que en la mitad de la cancha se nota que salen. Falta de Pérez que está amonestado. Y a los 30 minutos de este segundo tiempo, la chance para Tristán Suárez. Pero Chacarita adolece de contundencia, de peso en el área, de ser efectivo. Hablan Trombeta y Botino. El cónclave para ver quién le pega. Es ideal para un zurdo. La Trombeta. Él le va a pegar. Va Trombeta. Apenas por arriba el travesaño. La pelota se desvió en la barrera. Ahí, tiro de esquina para el equipo de Caruso. El hombre que ingresó hace minutos. Ahí se desvía la barrera. Y fíjate vos, todas las... Las artimañas que se utilizan como para que pase el tiempo. Para enfriar el partido. Las demoras en los saque de arcos y también en la tira de esquina. Aferrándose a la mínima diferencia, Tristán Suárez. Le va a pegar Botino. Se mueve Imperiale. Viene el centro a las manos de Rossi. Saca Rossi. Manso. Pisa Manso. Se rearma Suárez ahora. Mellado. A ver qué hace Mellado. Lo va a buscar a Rosso. La marca es de Talín. El centro de Rosso. ¿A quién? La terminal es de Jándale Mandi. Exactamente. Mellado. Manso. La marca es de Trombeta. Metía a Talín. Le ganaba a Meli Vilo. Despeja después. Y Gartúa. Sacando la pelota de la cancha. Mientras tanto, en Chacarita, el único suplente que sigue trabajando es Cristian Huanca, que tiene un gol en este campeonato, la victoria ante Español en la primera fecha. Trombeta. Va el zurdo. La marca de Meli Vilo yendo el peso. Repone con las manos entonces el conjunto visitante. El árbitro va a tener que adicionar, por lo menos, hasta ahora, cuatro minutos. Hasta ahora, ¿eh? Guarda peligrosa. Otra pelota detenida. ¿Quién se viene, Chacá? Lo anunciábamos. El número 16, Cristian Huanca, va a dejar la cancha el número 10, el piojo Manso. Huanca le puede dar un poco más de dinamismo, ¿no? Un poco más de... Si bien le da pausa, es pensante, Manso. No va a tener el ritmo a la hora de mostrarse y de acompañar cada ataque como Huanca. Mucho más joven, por supuesto, con menos recorrido. Lo que sucede es que muchas veces peca de individualista, de no elegir bien las opciones que se le presentan con la pelota al pie a Huanca. Más de cuatro temporadas vistiendo la camiseta de Chacarita, este hombre que supo pasar por las elecciones juveniles. Buscaba Saavedra. No llegaba Trombeta. Y Gertúa. Y Gertúa. Le robaron la pelota, bien por Zapata. Este es Matías Rodríguez. Acelera Rodríguez, va Matías, apunta al área. Lo va a encarar a Botino. Sigue Matías, el toque es atrás. Zapata. Zapata. Proba el arco. Era mellado, la pelota era para mellado. Sobre todo porque había muchos jugadores de Cristian Suárez adelante de la línea de la pelota. Tocá y anda a buscarle, dice Itabela Zapata. Indicaciones para Trombeta también, ¿no? Pelotazo largo siempre pide Caruso. Para pasar la línea de volantes de Chacarita, exacto. Hay otro tiro libre para el lechero, para el equipo de Seiza. Para el conjunto que está llegando a lo más alto de la zona A. Igual a Estudiantes. Con el 100% de efectividad. Caruso ordena todo, Carlos. Iban a jugar rápido, le dijo, no, metela adentro. Y a Imperial le lo manda al rebote rápidamente. Trombeta Valaria. También está Diz. Los únicos, tres de Suárez. Que están cerca de Rossi. Viene el centro, llega Diz. El desvío en Pérez. Hay tiros de esquina que favorece entonces al conjunto visitante. Sabés que hubo una mano no intencional de Pérez, ¿no? Cuando le llega la pelota la saca al brazo izquierdo. Bueno, mirá vos. Por eso provoca la protesta. Se cruza toda la cancha. Botino para hacer este tiro de esquina. El centro será desde la izquierda. Le va a pegar un diestro. Ya no van los grandotes, ¿eh? Como verás, Alemán y Vicente quedan atrás. Botino. Perdió ahora. Metía con todo Saavedra. Deseamos que se aferra a esta mínima diferencia. Lateral que hace Rosso. Mezado. Zapata. Zapata. La viene a buscar Rodríguez. Matías. Huanca. Gira Huanca. Pierde ahora. Buen partido de Imperiale. La termina sacándose adelante. Roccañere. Zapata. Chacarita lo quiere empatar. Por ahora lo gana Suárez 1-0. Con el gol de Hoyos. Huanca. La perdió. La marca de trombeta. Imperiale. Ahora la regala. Este es High. Zapata. Otra vez, Gai. Se mueve Rodríguez. Pasa por Meleville. Gai que entrega. Se equivoca. El rebote. El desbido. Termina despejando Alemán. De punti para adelante. Va Botino. Pelea con Matías Rodríguez. Hay falta. El jugador de Chacarita. La infracción sobre Botino. Y el tiro libre para el equipo de Caruso. El pedido de los bancos adecua al resultado. Del lado de Tristán Suárez vamos a tenerla. Y del lado de Chacarita. Claro. Seguro. Muévanse y pidan la pelota. No vi falta de Matías Rodríguez. Yo tampoco. Va a buscar Facundo Diz. Pelea con Rocañere. La saca Gai. Le queda Botino. Quiere pasar Botino. Perdió ahora. No hubo falta. Meleville. La pide el Tamirano. Sigue Meleville. Lo dejó en el camino Vicente. El centro de Meleville. Tilo Rodríguez que la vuelve a meter buscando la huanca. La termina sacando Vicente. Lateral para Chacarita. Como acompañó Matías Rodríguez. Colocan más gente en el área. Chacarita, claro, está muy necesitado. Está en busca del empate. Zapata. Gai. Venía para Rosso. Saca Talín. Despeja el capitán. Busca Saavedra. Cubre Pérez. Ya la tiene Rossi. Zapata. Tramo final del partido. Alta Mirano que no puede. Le ganaba muy bien Alemán y sin falta. Este es Vicente. Imperiale. Otro pelotazo largo. Sin sentido. Sí, se la saca de encima. Tristón Zola. Descubre a Chacar. Se defiende y... En contadas oportunidades cuando pudo ir balando una contra. Bueno, lo hizo. Pero ahora con estas modificaciones y con la presencia de mucha más gente en el terreno de Tristán Suárez. Es por eso que rechaza largo sin destino cada pelota. No podía Trombeta. Más Matías. Rodríguez. La marca de Botino. Yendo al piso. Saque de costado para Chacá. Bueno, rápido. Pasó Rodríguez. Melivilo. Melivilo. Probó. Lo trabaron justo. Melivilo de media vuelta. Vicente para sacarla. Pasó el temblor. En el área de Suárez. Llegó ahora Chacarita. Con Melivilo. Toda la gente que tiene que superar Chacarita en la tata. Seis o siete hombres están suaves ocupando espacios ahí en su propio área. Se canta por el equipo de Isabel. Avedra. Nada sutil. Manda la pelota al lateral. Trabaja del campo de juego Jordan Galicchio. Comenta, cuenta el partido. El ruso Ramenzoni. Mi nombre es Carlos Lema. Es un placer acompañarlos en esta nueva producción de torneos. Para la pantalla de Tice Sports. Viene el centro. Llega Melivilo. Vicente con lo justo. Talín que pierde con Rosso. No pasa el peligro. Chacarita por el empate. Rosso. Que intenta un lujo. No le sale. Talín que mete. Hace rebotar la pelota en Rosso. Hace rebotar la pelota en Rosso. Muy bien por el capitán de Suárez. Ahí estuvo bien, realmente. Algo le pasó. Tiene una contractura en la pierna derecha. Pero lo hace además como para tomarse su tiempo para hacer el lateral. Repasando la tabla, como quedaría en esta zona A. Recordemos, estudiantes nueve. Tristán Suárez con este resultado parcial nueve. Chacarita seis. Lo alcanzan Villa Dánmine y Fénix. El equipo de Rondina que hoy logró su segundo triunfo como visitante. Huanca. Huanca al arco. Gol. Gol. De Chacarita. Apareció Huanca. Probó desde lejos. La pelota pegó en el palo. Y venció definitivamente a Capodruso. Lo empata Chaca en el cierre del partido. Ahora la historia en San Martín está igualada. Chacarita uno. Tristán Suárez uno. Está bien, es justicia. En los últimos diez minutos, con las modificaciones que había hecho Itabel, deseamos de la mayor presencia. Obligado el conjunto funebrero en busca del empate. Le costaba trabajo. No tiene que buscar por arriba, sino por abajo. Y apareció Huanca con ese remate de media distancia. La fortuna lo acompañó. Palo y adentro. Pero Tristán Suárez decíamos que se aferraba a esta mínima diferencia. Y muchas veces un gol no es ventaja. Segundo. Sí, decime. Perdón. Segundo, el salteño en el campeonato Caruso se volvió loco. Está bien. Lo que pasa es que se olvidó de jugarlo el partido Tristán Suárez. Solamente la rechazaba al área. Y lo habíamos dicho tres o cuatro minutos antes. Fuerte y para arriba. No intentaba ninguna salida precisa buscando una contra. Calin que recupera. Saavedra que la tiene. Trompista. Uno a uno el partido. Va Talín. Falta de Huanca. Balón detenido para el equipo de Caruso. Últimos tres minutos. Vamos a ver cuánto adiciona de Bastiano. Levanta Talín. Disque no puede. Le sacaba Roccañere. Trombita. Trombita. Se jugaron entre líneas. Atento Pérez. La rebotó mal. Trombita. No se entendió con Saavedra. Saque de costado entonces. Le corresponde a Chacarita. Dedos en el pantalón de Bastiano para Stoklaz. Tres minutos más se van a jugar. Me parece que se queda corto con tres minutos. Pasó Talín. Pasó Talín. Va Talín. Avanza el capitán. Este es Saavedra. Pisa Saavedra. Lo encaró Pérez. En el centro de Saavedra. Despeja Roccañero. De punta y en la mitad de la cancha. Oscar Rosso. Ganó Balemandy. La pelota lateral. El vamos. Fue un hebrero. Que retumba en San Martín. Altamirano. Le va a buscar a Rosso. Alemandy. Le quedó a Rosso. Va Rosso. Al peso Alemandy. Va con todo. Balón que favorece a Chacarita. A la razón que quedó dolorido Rosso. Fue con los dos pies hacia adelante para. Quitar, recuperar esa pelota. Y este es el éxtasis. ¿No? Para la gente de Chacarita. Muy fuerte fue. La verdad. Muy peligroso para Rosso. Rosso. Lo corre Talín. Sin falta. Ya que de meta que tiene que hacer Capobroso. Hoy ganó Almirante. Venció Atlanta 3 a 1. Hoy ganó Fénix. Venció Colegiales 2 a 0. Hoy ganó Platense. Sur el agua de Urquiza. Talín. Enganchi pasa. Buen partido de Talín. Sí. Sobre todo el segundo tiempo. Y Gartúa. Sí. Que es para Chacarita. Platanel. Vendo la buscaba a Mishado. Lastenel para Chacar. Se apura Zapata. El cronómetro pasa a ser un rival más. Para el dueño de casa. Mámel y Vilo. Sale Capobroso. Se queda con el balón. Y Cabel que fue subiendo temperatura con el partido. Comenzó con una campera. Después quedó de buzo. Y después del empate está de remera. Está hermosa la tarde. Sí, muy linda. Juanca. De primavera. Sí. Matías Rodríguez. Pisa Matías. Lo espera Juanca. Mira cómo le dice a Gai. Vení. 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 Vamos a jugar. Claro. Gai. Gai se equivoca en la entrega. Mere Vilo que roba. Fue un partido de Matías Rodríguez. Los minutos que le tocó estar en cancha me parece que fue un factor importante para la levantada de Chacarita. Mucha movilidad. Bueno. Mere Vilo fuerte con Botino. Botino acusa un golpe. Y el enojo en el banco de Chacarita porque quería que la metan al área de una. No lo dejaba pasar Botino por eso le comete esa burla en fracción. Ya se viene el Super Tase 2000. La clasificación. En resistencia. Pérez. Rosso. Va Juanca. Rodríguez.